de la ciudad de Medellín. Precisamente vamos con nuestro corresponsal en Medellín, Hernán Muñoz. Hernán, buenos días, ¿y cómo han reaccionado las personas frente a esta situación? ¿Qué tal? Muy buenos días, y la noticia en desarrollo en Medellín sigue siendo la controversia por el artículo que dice que la ciudad es el burdel más grande del mundo. Nosotros, por supuesto, hemos venido averiguando cuáles son esas reacciones de los antioqueños con respecto a la situación, ¿y qué opinan ellos sobre si la ciudad es el centro de la prostitución del mundo? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Laura Banegas. Laura, ¿qué opina usted lo que cita el artículo? ¿Medellín es el burdel más grande del mundo? No, no, para nada, sino que es que nosotros tenemos mucha fama, simplemente porque ven de pronto cosas que no son, pero en muchos países pasa eso, solo que solamente muestran como lo malo de la ciudad, por decirlo así. El artículo dice que una de las callejuelas o que todas las callejuelas de Medellín, en cada esquina hay un sicario. No, 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 tampoco es eso, sino que también solo por varias cosas que pasan, solamente muestran lo malo, pero realmente no, así no es. ¿Cuál es su nombre? Andrés Vélez. Andrés, ¿qué opina sobre el artículo británico donde aduce que aquí se encuentran las mejores vírgenes del mundo? No, eso es absolutamente falso, vírgenes, hay en todas partes, putas hay en todas partes, o prostitutas, sicarios, asesinos, asesinatos, hay en todas partes del mundo, de manera que no, es simplemente una noticia sesgada. ¿Cómo se ha transformado la Medellín desde hace 20 años? Yo creo que se ha transformado para bien, igualmente en estos momentos, pues, dependiendo de cada alcalde y cada política, tenemos un periodo intenso de inseguridad. Gracias a ustedes, y estas son las opiniones que nos presentan los antioqueños con respecto a este artículo escrito por Guillermo Galdos, un peruano que hizo la publicación en el sitio web del canal del Reino Unido, Channel 4. Algunas de las informaciones que llegan a Medellín son las citadas entre comillas, donde dicen que el lugar parecía el fin del mundo, en la esquina se podía lograr ver a los miembros de las pandillas, y en un video de menos de 12 minutos comienzan hablando de imágenes de Pablo Escobar y de la supuesta llamada Oficina de Envigado. Noticia en desarrollo en Medellín, Hernán Muñoz, Cable Noticias, está en la noticia.